Música Este es un cuadro que nos ha propuesto nuestro profesor de crear una reinterpretación aportando una parte nueva a un cuadro ya creado. A mi abuelo le gustaban mucho los caballos y este verano falleció y pues he querido aportar algo sobre él. Como trabajamos por Lumen pues hacemos ocupar espacios y todo eso como estatuas, esculturas. Me he inspirado en mi hermana, es una deportista de gimnasia rítmica y más o menos para ser la primera está bien. Música Este es un cuadro de Van Gogh y lo que he hecho yo ha sido cambiarle un girasol por ponerle una rosa con un color más rojo y para darle un poco de alegría y de luz al cuadro. Música 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 Música